Para hacer la represa del Peñol Guatapé, la cabecera urbana del municipio del Peñol fue inundada. Me tocó tupar la iglesia de viejo Peñol en el año 78. Todo el pueblo fue trasladado hacia una nueva cabecera municipal, pero al nuevo pueblo no le hicieron parque. Ahora, 40 años después, los actuales habitantes del Peñol reciben el parque El Tomatero. Muy hermoso, este es muy hermoso el parque. Ahí es lo que ponga el municipio, ponga las piedras, que no vaya dañando parque. Vamos a encontrar todos nuestros campesinos, con los pobladores, con los visitantes, para intercambiar ideas, para intercambiar productos, todos estos productos que son reseña de nuestro municipio, como es el tomate. ¡Que viva el tomate Peñol! ¡Eso que viva! Con este nuevo parque se hace un homenaje a esa actividad agrícola, que por muchos años ha sido el sustento de las familias. 4.500 millones de pesos fueron invertidos para el desarrollo de esta obra por parte de Empresas Públicas de Medellín y la Alcaldía de El Peñol. Es darle más dinámica a este municipio, que nuestros campesinos tengan la oportunidad de intercambiar mucho mejor sus productos, a más gente, y que en sí los peñoleros tengan la posibilidad, vuelvo y repito, de intercambiar sus ideas. Con este nuevo espacio de encuentro de las familias y los visitantes, se espera un mejor aprovechamiento del turismo que visita a la región.